Voluntariado para el Distrito Escolar de Edmonds Cuando se comprometen voluntarias y voluntarios a servir en una escuela, las y los estudiantes logran calificaciones más altas, tienen acceso a más oportunidades y obtienen conexiones comunitarias para ayudarles a prosperar. Nos comprometemos a seleccionar cuidadosamente a las y los candidatos voluntarias y voluntarios. Para comenzar su solicitud de voluntariado, primero ingrese al sitio web del Distrito Escolar de Edmonds en edmonds.wetnet.edu. Daduzca la página al español pulsando en English para el menú Selección Español. En el menú despegable de Familias, pulse el botón de Voluntario. Nuestra solicitud de voluntariado está en inglés por inicio. Puede traducir automáticamente esta página a varios idiomas pulsando los botones del mouse siguiendo estas instrucciones. 1. Pulse el botón derecho del mouse. Verá un menú donde puede seleccionar Traducir a Inglés. 2. Pulse aquí y verá un menú en la parte superior de su pantalla. 3. Pulse en los tres puntos y seleccione su idioma. Ahora puede volver a cualquier pantalla y pulsar en el botón derecho para traducir cualquier sitio. 4. Comience el proceso de voluntariado en línea. Siga la aplicación hasta la firma. 5. Asegúrese de firmar y enviar su declaración. 6. Se le notificará por correo electrónico cuando sea aprobada o aprobado. 6. Espere hasta dos semanas para el proceso de aprobación. 6. Las voluntarias y voluntarios aprobados permanecerán activos durante un año calendario a partir de la aprobación de su solicitud. Para cualquier pregunta acerca de ser voluntaria o voluntario, contacte su escuela o la línea en español al 425-431-1304. ¡Suscríbete al canal! 5. Las twoaseadas de inspiración.